¡Hola! Bienvenido a tu canal Peruana Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Nos encontramos con la nueva Premier. ¡Premier, saludando al pueblo! ¡Premier, saludando al pueblo! Estamos viendo a la Ministra, bueno, Premier, ¿no? Betsy Chávez, quienes están saludando a los ciudadanos al día de afuera. Vamos a poder verlo de cerca. Cada colega José Luis está trabajando en sacar declaraciones de la nueva Ministra, la nueva Premier, ¿no? del gabinete. ¿Quién sería una mujer? Betsy Chávez. Aquella ministra que fue censurada siendo Ministra del Trabajo y ex-ministra de Cultura. La nueva primera ministra, la presidenta del proyecto de ministros, Betsy Chávez, ha salido con este noble gesto de saludar a los luchadores sociales que han venido darle el respaldo hasta, bueno, quedándose a altas horas de la noche para esperar la salida de la Premier. ¡Premier, Premier! ¡Premier, Premier! ¡Premier! ¡Premier, la lucha es dura, pero venderemos! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Premier! ¡Premier, para los peruanos que lo ven a través de la red nacional de prensa de provincia! Coméntenos un poco cómo está asumiendo esta nueva responsabilidad. ¡Premier, la lucha es dura, pero venderemos! Yo creo que, más allá de felicitaciones, necesitamos mucha fortaleza para que a nuestro país retorne la institucionalidad, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Y sé que lo vamos a lograr porque tenemos el apoyo de la ciudadanía y creo que la base, finalmente, de este gobierno está enfocada en el pueblo. Así que vamos a trabajar por y para el pueblo. Se vienen momentos duros con respecto al Congreso de la República. Ellos han interpretado como que esto no es, no han rechazado la cuestión de confianza. Ustedes, el Ejecutivo, ¿cómo están interpretando esto? Mira, nosotros vamos a perdonarnos el día lunes al Parlamento por la sustentación del presupuesto. Por eso, seguimos tendiendo puentes de diálogo porque consideramos que esa es la salida democrática que tiene el país, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener firmeza en las decisiones que se vayan a tomar. Las palabras para terminar, las palabras para los peruanos de provincia, los peruanos luchadores que han venido a dar el respaldo. Todo nuestro aprecio, cariño, fraternidad y que sepan que no vamos a desmayar en la lucha, que estamos para servir al país en todos los extremos. Y sobre todo, y lo más importante, nosotros tenemos un pedido desde campaña política y no vamos a desmayar hasta lograrlo. Muchas gracias. Palabras, palabras, declaraciones exclusivas de la Premier, la nueva Premier, la presidenta, la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Esa es en exclusiva. Estas imágenes no lo tienen los otros medios de comunicación en exclusiva. Nosotros como red nacional de prensa de provincia hemos podido conseguir estas declaraciones. Y todavía sigue, sigue, todavía vamos a ver. Vamos a escuchar lo que sigue ganando la Premier. La Premier, ahí está, con el pueblo siempre, la Premier, ahí. Ahí está. Bueno, la Premier de la República, ¿no? La presidenta del Consejo de Ministros. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!